Y bueno, poco a poco y casi casi a cuenta gotas van saliendo y se van filtrando cada vez más detalles del jugador que el año que viene vestirá de blanco, que estamos esperando como agua de mayo y que por supuesto nos hace una ilusión tremenda porque al igual que Chubamén y Camavinga y otros jugadores ha elegido al Real Madrid por delante del dinero. ¿Ese jugador quién es? Pues hombre, ¿quién va a ser sino otro que el grandísimo Jude Bellingham? Del que han hablado hoy, por cierto, al respecto de los detalles de su contrato, el que firmará con el Real Madrid. Y dejadme que una vez más haga un poco de batalla y desde luego reivindique a mis colaboradores, en este caso Tomás González Martín, que igual que desvelaba la noticia del sueldo con Bellingham el contrato, bueno pues Bill esta vez ha sido el diario alemán el que ha desvelado efectivamente los detalles del contrato del jugador y el que efectivamente ha corroborado que Tomás González Martín no mentía y estaba de lo más acertado. 20 millones cobrará el jugador inglés por temporada, lo cual se traduce en 10 millones netos hasta el año 2029. Y finalmente, más o menos, el Real Madrid probablemente le ingresa al torno unos 150 millones de euros, pero en concepto de fijo y variables. 100 fijos, 50 variables en las próximas temporadas. Hay algunos que hablan de 130, 140, eso yo creo que nunca se llegará a saber, pero cuando he visto el número, sobre todo el sueldo y la duración del contrato, automáticamente me he acordado de Tomás González Martín, que por cierto hay que reivindicarle todavía más porque ayer en pleno directo nos daba, como no, más información acerca de que Busquets se iba a marchar con Leo Messi a Arabia y que ya solo le quedaba decírselo a Xavi Hernández. Por lo cual, una vez más, veis como al final los colaboradores que traigo tienen muy buena información, saben de lo que hablan, saben lo que dicen y por eso merece la pena tenernos en el programa. Así que me alegro mucho por él, por Tomás González Martín y por supuesto me alegro porque Bellingham va a jugar con el equipo blanco, lo cual me hace todavía más ilusión porque tiene que ser un auténtico crack que estoy deseando ver en nuestro ya copado centro del campo, vale, pero seguro que éxito para todos y él sabe perfectamente cómo ganarse un puesto en el once de Ancelotti o del entrenador que sea.